Bueno, Intendente, ¿llegó la tan ansiada motoniveladora a la localidad? Bueno, de tantas cosas que nos hacen falta, esto es un hincapié en nuestra gestión, que siempre ha sido un pilar de nuestras políticas en el mantenimiento de caminos rurales. Si bien hemos tenido algún altibajo, ha sido producto por ahí por la falta de herramientas, hace más de un año y medio que no contábamos con una motoniveladora, que venía con un convenio ya firmado por la anterior gestión, que hemos renovado, pero que esa máquina quedó obsoleta en el tiempo, tenía muchos costos de mantenimiento y pensábamos que íbamos a recibir otra por convenio, justamente por el compromiso nuestro de mantenimiento de obra, pero bueno, ahora tomamos la decisión de tomar un crédito, un préstamo de la caja de jubilaciones, esto fue 2 millones y medio de pesos, 500 mil pesos que pusimos con recursos propios del municipio, que son del fondo de la soja, y 2 millones que se tomaron de la caja de jubilaciones. Esto fue tratado hace unos meses, como corresponde la asamblea, 40 asistieron a la asamblea, a voto secreto 39 aprobaron la compra, y luego fue el Consejo Deliberante, cuando yo comentaba en otro medio, le habíamos dicho al Consejo que estábamos en tratativa de tomado, siempre y cuando tuviera la aprobación unanime. Tenemos que destacar que tenemos 5 concejales a 2, que tenemos mayoría absoluta, pero también quería y me importaba por supuesto muchísimo la opinión de la oposición, a lo cual ellos respondieron en forma afirmativa, por lo cual siempre les estoy agradecido.